La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio se complace en informar que en este momento ya tenemos garantizada la presentación del extraordinario artista Beto Zabaleta en el marco de nuestro festival, la presentación de Beto Zabaleta y su agrupación. Será el día domingo 14 de noviembre en el cierre de nuestro certamen. Bien, hay otras propuestas musicales que en este momento se están concretando y una vez las tengamos, pues las daremos a conocer. Es importante decir que en cada uno de los días del festival, el viernes, sábado, van a ver la presentación de las agrupaciones locales de la ciudad como siempre lo hemos hecho en el marco de la historia de nuestro festival. ¡Gracias!